No, olvídame, olvídame, ya no quiero llorar Tuve un amor sin defectos, eh, era perfecto, era amor de verdad Siempre de acuerdo, nada por arreglar No quería perderlo, quería guardarlo por siempre, no Quería que fuera mi amor sin final Y mientras tanto me olvidaba de amar Harta de esperarme, te vas Llorar, duele más Cuando sé que fui yo, el que nunca entendió Llorar, duele más Ahora sé que soy la razón De lo que nos pasó Por no ver que tú eres Más real que un amor Y querer que sintieras Lo que nunca existió Tuve un amor imperfecto Con sus efectos de amor De verdad Y yo y mi miedo Los dejamos pasar Ahora que lo entiendo Te vas Llorar, duele más Llorar, duele más Ahora sé que fui yo, el que nunca entendió Llorar, duele más Ya sé que fui yo, el que nunca entendió que te amé, me doy cuenta ya no te tendré, pues ya te vas. Llorar duele más, ahora sé que fui yo el que nunca entendió. Llorar duele más, ahora sé que soy la razón de lo que nos pasó y el dolor tendré que soportar por cuánto tiempo más. ¿Por qué te alejas hoy que me dejas? No, 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 no. Llorar duele más, ahora sé que soy la razón de lo que nos pasó y el dolor tendré que soportar por cuánto tiempo más. Gracias.